Venid, venid, porque tenemos aquí un auténtico pepinazo, la bicicleta de la campeona del mundo de todo, Pauline Ferran Prevot, que este año ha ganado Short Track, Cross Country y Maratón con la Force Troke de BMC. Fijaros qué decoración especial, pasamos del blanco al gris con este camuflaje que es precioso y poco a poco vamos llegando hasta el arco iris, que se va difuminando y parecen las líneas de un mapa del metro. Es increíblemente brutal. Y antes de acabar, un toque de salseo, para el que sepa de qué va el tema. Fijaros los pedales, edición limitada, Absalón. Brutal.